Música Bienvenidos a Tramas, yo soy Carla del Cueto Yo soy Lalo Lugo Y el programa de hoy va a estar dedicado a la figura de Rodolfo Walsh A partir de una muestra que se está realizando en la universidad Walsh en la ESMA, Testimonios y Documentos Y vamos a estar conversando con María Rosenfeld Que es del Museo de Memoria que está ubicado en la EXESMA Y con María Pia López que es Directora de Medios y Cultura de la Universidad Exactamente, muy buena muestra, de hecho con Lucho y con Pablo De recorrida vamos a ir a la apertura de esta muestra Muestra que se encuentra, lo aclaro, porque siempre la gente ingresa por el multiespacio Está en el primer piso del multiespacio cultural Y también vamos a tener toda la actividad cultural de esta semana de la mano de Pau Malendo Y de Perfo, lucha sin sostén Del elenco de danzas folclóricas de aquí de la universidad No se vayan, bienvenidos, esto es Tramas El Semanario Cultural de UNITV Bueno, tuvimos muchas actividades esta semana de protesta, de reclamos, ¿no es cierto? Sí Dos dignas de... digamos, tenemos varias, ¿no? Pero digamos, en lo que refiere a la comunidad universitaria Podemos mencionar tanto la marcha... La semana pasada, la marcha a la Plaza de San Miguel, saliendo de acá de la puerta de la universidad Claro, la semana anterior en realidad Exactamente, y confluyendo con la Universidad, con la UPAZ, también en la plaza Exactamente, la Universidad de Luján, la Universidad de la UPAZ, profesorados de la zona también Vinieron 3.000 personas, salió una columna muy grande de acá de la universidad Fuimos por Ruta 8, después por Mitre hasta la plaza Y, digamos, fue una movilización inédita para la zona, ¿no es cierto? Bueno, vos que estás hace mucho tiempo... Yo puedo dar cuenta de que es inédita para la vida de la universidad, ¿no? Sí Nunca movilizamos tanta gente Pasa eso, ¿no? Digamos, ante la cantidad de gente, uno se pone muy contento por el apoyo que recibe de la comunidad Pero son marchas que cuesta creer que las estemos realizando en defensa de la universidad pública En defensa de la educación También se sumaron los gremios docentes, CTA, SUTEBA, que también están teniendo allí una pelea sindical muy fuerte con el gobierno de la provincia Recordemos que, digamos, como venimos diciendo, es un reclamo que tiene que ver con un reclamo de paritarias Y también con reclamos en relación con el presupuesto universitario, ¿no? Que viene en declive, hay obras de infraestructura que están detenidas Entonces, digamos, y no solo el presupuesto universitario, sino también el de ciencia y técnica Que a la luz de las transformaciones de gabinete que estamos conociendo en los últimos días Complica más la situación Sí, luego fue la marcha capital Exactamente, el 30 de septiembre Que, bueno, también, digamos, fue para lo que es la comunidad de la Universidad de General Sarmiento Salieron de acá 17 micros, lo que nunca, digamos, en términos de movilización Una gran columna se conformó en la zona del Congreso Y en donde también armamos una columna de universidades del Conurbano Junto con la Universidad de José C. Paz y también con la Universidad de Moreno Sí, bueno, y después continuamos Creo que mi espalda está sintiendo todas las marchas Luego continuamos El sábado, no sabía, perdón, no sabía que habíamos salido 70 micros de acá de la Universidad 17 Ah, 17 Yo fui con los no docentes Ajá Este, y bueno, sabía que los estudiantes también, los docentes también Sí, sí, sí Pero no sabía que habíamos salido 17 micros Impresionante Bueno Bajo la lluvia Otra marcha, en este caso, nosotros hemos dado cuenta en el programa Tramas De el derrotero, podríamos decir, de las clausuras Exactamente, de los espacios culturales Específicamente en San Miguel Eso dio como resultado una gran marcha de la cultura, de los espacios Y de los trabajadores independientes y autogestivos de la región Fue el sábado una muy importante concentración en Muñiz Que marchó hacia la plaza De hecho tengo la remerita aquí Así te veo Como recordatorio, la cultura no es de los gobiernos, sino de los pueblos Este, muy importante también con las diferentes expresiones culturales de la región Representadas ahí en un acto que se hizo en la plaza Este, también, esperando que escuchen, parece como un calco Lo que acontece en el gobierno nacional, acontece también Los gobiernos locales, bueno, también esto de... Los gobiernos locales del mismo tinte, ¿no? Acá también en San Miguel es un gobierno, una gestión pro Y no parece entender, porque esa misma noche volvieron a clausurar a los otros espacios Y a los espacios les llegaron varias citaciones judiciales Así que, no están entendiendo del todo Es un diálogo difícil de mantener Exactamente Muy bien, este... Como vemos, venimos de semanas convulsionadas, de muchas marchas Y ahora sí, vamos a ver, a recorrer la muestra de Rodolfo Walsh Aquí en la Universidad de General Sarmiento Es una muestra que fue creada el año pasado Con el motivo de los 40 años de la desaparición de Walsh Y que fue creada en el sitio de memoria de la ESMA Museo de memoria de la ESMA Y cuenta, relata los últimos momentos de la vida de Walsh En torno a su muerte y secuestro Que no se quede... La muestra que fue curada y creada por el Museo Sitio Histórico de la ESMA Que es una muestra que a nosotros nos pareció desde el principio Una muestra muy relevante en términos de lo que ponía en escena Y pone como discusión, que es los tramos finales de la vida Y también de la obra Porque está el último cuento perdido de Rodolfo Walsh Y la carta abierta a la Junta Militar La lectura de este texto es, en el contexto, una manera de decir Que los textos tienen un cuerpo Y que ese cuerpo está presente También fue el interés de los estudiantes Esta lectura Y pronunciarnos también en relación con El rechazo de la presencia de Walsh En las calles El asesinato de amigos queridos Y la pérdida de una hija que murió combatiendolos ¿Son algunos de los hechos que me voy a dar esta forma de expresión clandestina Después de haber opinado libremente como escritor? En una época Era común Es decir, era difícil encontrar Valoraciones que rescataran Con la misma importancia, de algún modo La condición de escritor de Walsh Y su trayectoria de militante Esto tuvo Que se explica en los primeros años de la democracia Porque no era muy fácil en ese momento Hablar de los militantes de los años 70 En esta muestra Aparece la figura de Walsh Como escritor Porque la muestra tiene como Dos grandes ejes Por un lado, el último momento de su vida Donde está la carta de la Junta Militar Cuenta también de su muerte La caída Y los papeles robados Que es un día después de su muerte Lo que secuestraron de su casa Y por otro lado está la reconstrucción O el intento de reconstruir Uno de sus últimos cuentos Así que nos fue editado A partir del relato De Lidia Ferreira y Martín Gras Bueno, este tipo de muestras Lo que hace es acercarnos De cierta visión Sobre manifestaciones contemporáneas Que casi siempre Las vemos en el centro En el capital Uno de los centros urbanos más densos Donde también las instituciones Quizás funcionen más ahí Y la universidad Junto con todas las universidades De Colorado Funcionamos un poco como Estos nodos o núcleos Donde estas muestras Pueden ir circulando Por lo mucho que perdí Que no se quede callado Quien quiera vivir feliz Muy bien, allí Pablo y Lucho Nos traían imágenes De lo que fue la inauguración El nombre de la muestra Es Walsh En la ESMA Testimonios y Documentos Pero es aquí En el Multiespacio Cultural De la Universidad de General Sarmiento Hago esta aclaración Porque da a confusión Muy bien Y llegaron las invitadas Al piso Con quienes vamos a seguir Charlando sobre esta muestra Sobre Walsh Así que los esperamos En segunditos nada más Estamos con María Rosenfeld Del Museo Site de Memoria De la ESMA Y con María Pía López Que es Secretaria De Cultura y Medios De la Universidad Nacional De General Sarmiento Muchas gracias por venir La idea es conversar Sobre la muestra De Walsh Que se está realizando Acá en el Multiespacio De la Universidad Pero antes ¿Cuál es la historia De la muestra Que se está presentando En la Universidad? Bueno Surgió justamente Para los 40 años De la desaparición De Walsh En marzo del 2017 Donde desde el Museo Sitio de Memoria ESMA Nos planteamos Hacer una muestra Una muestra En el mismo lugar Y bueno Y fue plantearnos Desde qué lugar Podíamos pensar a Walsh Claro Es una figura Que tiene tantas aristas Exactamente Y bueno Fue poder rescatarlo Como militante Como escritor Y como periodista Pero también contar Esas últimas horas De Walsh A través de los testimonios De los sobrevivientes Del Centro Clandestino De la ESMA De la voz de ellos En los juicios En la causa 1270 Del año 2010 Y 2011 Y bueno Y contar esos Esos últimos momentos De Walsh Cuando el grupo De tareas De la ESMA 332 Lo acribilla En la calle San Juan Y Entre Ríos Y trae su cuerpo Ya muerto Al centro clandestino Y bueno Y varios de los sobrevivientes Pudieron ver El cuerpo Y también la llegada Del archivo de Walsh Porque Walsh En el momento En que En que lo va a buscar El grupo de tareas Tenía La escritura De la casa De San Vicente Entonces el mismo Grupo de tareas Va al día siguiente A la casa De San Vicente Y le secuestra Parte de su obra Que aún hoy En ese momento Recordemos Estaba repartiendo La carta Y tenía Él también tenía La carta De un escritor De la junta militar O sea Que bueno Que a partir De ese momento Tan fundamental De la vida De Walsh Pudimos Abrir ciertas Aristas Que son los ejes Que transita La muestra Y bueno Y después De tener En aquel momento Hicimos La muestra Que estuvo En marzo Del 2017 Y también Después pensamos Cómo poder Seguir Haciendo circular A Walsh Y bueno Y pensamos La muestra Esta muestra Temporaria Hacerla itinerante Y la llevamos A distintas universidades O centros culturales También para Llevar la figura De Walsh A las nuevas generaciones Y poder Hacerlo circular Y también Que sea parte De este presente Y volver sobre él Y sobre su Obra desaparecida Que bueno Que tiene que ver Con Con La carta A la junta Volver sobre la carta Pero también Sobre estos escritos Que desaparecieron A partir De la desaparición De Walsh También Y Digamos vos Ya estás Ya hace dos años Si no me equivoco Ando mal con las cuentas Como directora Del centro cultural Y ahora como secretaria De cultura Digo Que nos aporta Esta muestra Al territorio A sus vínculos Digo Todos aquellos Que nos están mirando Digamos Que los invita O que los moviliza A recorrer La obra Y esta mirada Sobre Walsh Creo que la muestra Tal como contó María Tiene muchas aristas Muy interesantes Pero hay dos Que la vuelven Muy particular Y que era Lo que a nosotros Nos entusiasmaba Para traerla aquí Que es como repone Dos cuestiones Una La cuestión Del testimonio Es una muestra Que está basada En testimonios De sobrevivientes Con lo cual Se pone en juego Algo muy fundamental Que es como se establece La verdad Sobre el terrorismo De estado En un país Donde desaparecieron Donde desaparecieron A los cuerpos Desaparecieron A las personas Donde Por lo tanto Hay una cantidad De pruebas Que no se pueden Establecer De otro modo Y donde los represores Prácticamente no hablaron Salvo muy pocos casos Entonces Esta muestra Está basada En la palabra De sobrevivientes Lo cual le da Una dimensión Ético-política Muy fundamental Y lo otro Que me parece Que es muy interesante En esta muestra En particular Es que además De ese documento De la carta De un escritor De carta abierta De un escritor A la junta militar Hay otro documento Que es la reconstrucción De un cuento De Walsh Que reconstrucción Que hace su compañera Lilia Y sobreviviente De la ESMA Eso es un Eso es algo fundamental Para pensar La figura de Walsh Me parece Walsh durante mucho tiempo Tuvo esa Esa dimensión Esa tentación De ser escritor O la decisión O el deseo De ser un escritor Y al mismo tiempo Tal como fue registrando En sus diarios En sus escritos personales La cuestión de escribir Es no estar Enteramente En la labor revolucionaria Claro Entonces Esa contradicción Esa tensión Que Walsh vivía Como tensión Que era Escribir ficciones O escribir Trabajos de investigación Y estar Enteramente En el plan De la acción política Acá Quedan como Juntas Está la carta Y está Un cuento Y entonces Muestra un Walsh Muy particular Que es el Walsh Que vuelve a firmar Que vuelve a poner Su voz personal Que vuelve a poner Que pone Como no dejó poner nunca Aunque lo hiciera con culpa El estilo En el centro De la reflexión Política Literaria Y todo eso En una muestra pequeña Está todo Tramado Entonces me parece Que es una muestra Que permite Atisbar una cierta Complejidad De una obra Muy Y de una trayectoria Vital Fundamental Para el país Y que Viendo esos documentos Esos testimonios El material audiovisual Que hay Uno puede ir Tejiendo Viendo esos hilos Exacto Y por qué Digamos un poco Por qué en el territorio Por qué acá Por qué hoy Es importante Volver sobre Estos momentos Volver sobre La figura de Walsh Y por qué Sobre estos últimos momentos Bueno Ahí El contexto Político nacional Es un contexto Que está Signado Me parece Por algo que Para decirlo rápido Es una especie De negacionismo Durante Desde el 83 En adelante La sociedad argentina Fue constituyendo Modos muy efectivos Con sus militancias Con sus políticas estatales De construcción de juicios De construcción de sitios De memoria Y fue Construyendo una verdad Colectiva Sobre lo ocurrido Bueno Recuperando esta idea Del testimonio Claro Que estabas diciendo Muy a partir de los testimonios Pero En ese Eso que se fue acumulando El gobierno actual Fue Diciendo Que toda esa verdad Que habíamos constituido Es un problema de opinión Que sea 30 mil O 10 mil O 5 mil Es un problema de opiniones Bueno Eso es negacionismo Real Entonces En ese contexto De negacionismo Me parece que Es importante Reponer Por eso decía Reponer el testimonio Como lugar de verdad Esto Hubo juicios Hubo personas que declararon Hubo instancias Estatales Y públicas De legitimación De eso Y es importante Como producir Una difusión Y una divulgación De eso Que es parte De la construcción Civil De la verdad Y por otro lado Porque cuando hablamos De este territorio De la región En la que está Nuestra universidad Me parece que Tenemos una situación Particular Primero que es una universidad Que entre sus principios Fundacionales Y plasmados De distintos modos Pero también Su estatuto Tiene en el centro La cuestión de la memoria La verdad Y la justicia Esto es nuestra apuesta Como universidad Y lo que le decimos Al resto A la región En la que estamos inscriptos Pero al mismo tiempo Es la región De Campo de Mayo Exacto La región En la que todo el tiempo Estamos pensando En un gran campo Un lugar Que fue Un gran campo Clandestino De detención Y que con ese lugar Siempre Tenemos un vínculo Activo De militancia De recorridos De activismo Pero Que necesitamos Digamos también El territorio Este tan complejo De que estamos Tan heterogéneos Que llamamos Que es esta región Tiene Campo de Mayo Y tiene a la UNS Además de muchos Otros grupos Claro ¿Puedo agregar algo A lo que decía Pia Que justamente Lo que es el museo Sitio de memoria ESMA Que es el edificio Donde funcionó El ex centro Clandestino De detención Tortura De exterminio Tiene una muestra Permanente Que justamente Está basada En la voz De los sobrevivientes Porque Como hay un pacto De silencio Entre los militares La única voz Que permitió Reconstruir Lo que sucedió En ese lugar Es la voz De los testimonios En la justicia Y también Sabiendo que Esas voces Son las que Están constituidas Como verdad En un país Que tuvo Un proceso De justicia Único en el mundo Exacto Y nosotros También decimos Que en ese lugar Se cuenta Lo que es el terrorismo De estado Y lo que sucedió En ese lugar Y mucha gente Viene en estos tiempos Y dice Bueno Porque acá no cuentan La historia completa Porque acá se cuenta Lo que sucedió En este lugar Y nosotros decimos Que es Que es un piso De acuerdo social Entre los argentinos Lo que se cuenta ahí Porque es lo que está Establecido como verdad A través de la justicia Y en ese sentido Es como algo Que Que bueno Que quien tiene Alguna duda La verdad es que Se va De la muestra Creo que Que con algunas certezas Y si bien Uno puede seguir Preguntándose Donde está la verdad Creo que Hay algo Que queda bastante claro Después de recorrer Y hay otro punto De encuentro allí ¿No? Hablas de los represores Que están presos Y los tenemos presos Aquí mismo En Campo de Mayo Sí, lamentablemente En Campo de Mayo No hay tantos Tantos sobrevivientes Que puedan también Dar voz Como para reconstruir Lo que fue Un centro clandestino Que el de la ESMA Es el emblemático Pero que fue tan Pasó tanta gente Como en el de la ESMA También en Campo de Mayo Volviendo un poco A la muestra Está organizada En tres ejes ¿No? Que es La caída El cuento desaparecido Y Los papeles robados Y los papeles robados Claro ¿Podrías contarnos Un poquito? Bueno Esos tres ejes Lo que nos permiten Es contar a este Walsh En estas dimensiones Y justamente Como decía Pia El cuento desaparecido Lo que nos permitió Es casi volver A escuchar un cuento Que nadie Que solo tiene dos lectores Que son Martín Gras Que lo leyó Mientras él estuvo detenido En la ESMA Cuando llegan los papeles Digamos Exactamente Él entra en el sótano En una oficina Y encuentra el cuento Y lo lee Y Lilia Ferreira Que fue quien Hizo la transcripción De manuscrito Del cuento Que Walsh Había escrito En O sea Días previos A la desaparición De Walsh Y lo que pasa Es que en 1982 Ellos se encuentran Ella estaba exiliada En México Se va a España Se encuentra con Martín Gras Y se dan cuenta Que son las dos únicas personas Que tuvieron la oportunidad De leer ese cuento Entonces En el juicio Con la voz de Martín Gras Y de Lilia Ferreira Lo que hacen Es contar el cuento Y a partir de esa voz Se vuelve A hacer otro cuento Claro Y ella Lilia La verdad que lo Que lo expresa Con una ternura También Porque ella Dice que Ella lo vuelve a reconstruir Desde su lugar De lectora Claro Pero algunas cosas Las recuerda Con mucha rigurosidad Y también las puedo constatar En este diálogo Con Martín Gras Y la verdad Es que uno puede Volver Al cuento Gracias a La voz de ellos Y es Bueno Eso se puede ver En la muestra En un video Que está Que reconstruye el cuento Que es la parte audiovisual De la muestra Y después está La caída Y los papeles robados Que son La caída cuenta O sea Todos los sobrevivientes De la ESMA Que pudieron ver O sea Tanto el operativo Claro De Walsh Como La llegada Del cuerpo A la ESMA Y entonces se reconstruye Esa 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 A través de la De la De los relatos De la Ferreira De Martín Gras De quienes pudieron Silvia Labairú De quienes pudieron Ver el cuerpo De Walsh Y después Los papeles robados Es justamente Al día siguiente De De la llegada Claro Del cuerpo De Walsh Llegan Los archivos De Walsh Que llegan Fotografías Papeles Cartas Y bueno Y hay Sobrevivientes Del centro clandestino De la ESMA Que pudieron Leer y ver Entre ellos Lilia Ferreira Que encuentra La carta a Vicky Y ella La guarda Y la saca De la ESMA Y eso fue Un testimonio También De que Los papeles De Rodolfo Walsh También estuvieron En el centro clandestino De la ESMA Me estaba Perdón Pero me estaba Acordando Hay una Un escritor Mandestam Soviético Que fue perseguido Por Stalin Y que su mujer Escribió unas preciosas memorias Contando Que se aprendía Sus poemas De memoria Para Y solo se acaba eso Para que no se pierda La obra De Mandestam Y esta historia Como Fahrenheit Claro ¿Qué significa recordar? También es recordar Un cuento No sé Me quedo pensando Me quedo trazando Para el limo De la reconstrucción De la memoria De la necesidad De volver Y de la posibilidad De reconstruir Que no hay cosas Digamos esto De un cuento perdido Bueno, no Este cuento desaparecido Se puede volver a construir A partir de la memoria Colectiva también Claro Y la narración Porque todo esto Lo de la palabra Sobreviviente También tiene que ver Con eso Exacto Poder narrar Lo que pasó Decías recién Claro Yo por otro lado Me quedo con la imagen De él ¿No? Lo asesinan Y tenía Con él Copias De la carta Entregándolas en mano Digo Trasando un Habismo Con lo actual Pero digo Hoy La palabra Está en disputa La comunicación Está en disputa Y a veces Hace tan difícil De hecho Este programa Este canal Imponiendo Intentando reflejar Una agenda Que no está reflejada A los grandes medios ¿No? Este Y como él Con una máquina de escribir Sabiendo que estaba Su vida en peligro Este La expone Y sale A repartir Esa carta Digo ¿No? Como una imagen Muy fuerte Pero también En el marco De que había fundado La agencia Clasestina ¿No? Claro Y que esa agencia Es una de las bases Todavía formidables Los cables Que se lograron Preservar Para comprender Lo que fue Esos años De la dictadura Muy bien Bueno De darte testimonio En tiempos difíciles De darte testimonio En tiempos difíciles Que nos hace enseña Que tenemos que ir cerrando Una anecdotita Nada más Que yo nunca conté Cuando vamos a buscar Yo no sabía Y seguir cerrando No, tengo que cerrar Pero era La carta de Rodolfo Me dicen Anda a buscar una vitrina Yo voy rápido Y busco una vitrina Y era la carta de Rodolfo ¿Vos? Fáximilar Me preocupé Nunca me dijeron Que era copia Entonces empecé A sacar foto Empecé a buscar gente ¿Cómo esto está solo acá? No, eran copias Durante 20 minutos Corrí por todo El centro cultural Y diciendo ¿Cómo dejar esto? Bueno, convengamos Que en aquel momento Había muchas copias Bueno Nosotros La que expusimos En la muestra Es Un documento Que pertenece Al archivo De Horacio Verbisky Que es la que La que se expuso En la muestra Exacto Y que pueden ver Si se acercan por aquí Muchas gracias María y Pía Gracias Gracias por estar Gracias por traernos Sus voces Este Bueno, no se vayan Sigan con nosotros Entramos Para mí es muy difícil Estar acá Parada Hablando de esto Todos me dicen Que estoy loca Que ¿Cómo lo voy a dejar? Mi mamá me dice ¿Dónde vas a ir a vivir Con tres nenes? ¿Dónde vas a ir a parar? ¿Cómo vas a criar a tus hijos? Para mi papá Él es un buen marido Trabajador Yo no aguanto más Siento que voy a explotar Él llega Borracho Cansado De noche Nos grita Nos maltrata Nos dice que trabaja Todo el día Como un burro Para mantenernos Yo pregunto una cosa ¿No se supone Que el amor nos duele? ¿Que el amor no daña? No se supone Lo que no teheits� Eh ¿Que el amor no daña? ¿Que el amor no daña? ¿Verdad? Cá èlo ¿Goga? Cá èlo ¿Qué Cá Sofia Cá èlo Cá èlo Cá Élo Cá Gracias. 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 Bienvenides a una nueva agenda cultural de tramas. Quédate ahí que tenemos un montón de actividades para esta semana. Acá. Acá. Ahí. De ese lado. Ah, tenés razón, tenés razón. De ese lado. A la mitad. Ni que nunca lo hubiera editado, ¿viste? Sí. Muy bien, y arrancamos esta agenda cultural el sábado 8 de septiembre a las 19 horas. No te puedes perder el ciclo de lectura debate feminista. Este encuentro vamos a leer y debatir el ensayo de Virginia Wolf, un cuarto propio, donde se pone en manifiesto las dificultades que debieron enfrentar las mujeres que se atrevieron a escribir e ingresar en el mundo literario. Esto es en el espacio Literario Cultural Cantamañanas, en Paunero, 1421, primer piso San Miguel. Buenísimo. No te puedes perder el ciclo de lectura debate feminista. ¡Oh! ¡Femilista! ¡Femilista! Y este viernes 14 de septiembre a las 21 horas no te puedes perder Los Carrangueros, que se presentan en un espectáculo de música con una performance que nos lleva a los años 20. La banda de Swings los hará viajar un rato en el tiempo y sentirse un poco en los barrios de Nueva Orleans. Están más cerca de lo que creen. Con un toque de color criollo y con una rica puesta en escena, el arte no solo será para los oídos. Esto es en el Zoom de la delegación de Don Torcuarto, Estrada, 1150, Don Torcuarto. Nos hará viajar un rato en el tiempo y sentir los barrios de New Orleans. ¡Jajaja! ¡Para, para! Lo dije todo. ¿No hay seguro? No hay seguro. No importa, no importa. ¿Ahí estoy? Sí, vamos. Y esta es una genial noticia. Volvieron las funciones gratuitas para las escuelas de la obra Galileo Galilei, El mensaje de los astros. La pieza teatral es una nueva producción del elenco del Teatro de la UNS, inspirada en la vida del científico y astrónomo Galileo Galilei, donde se cruzan los grandes descubrimientos científicos, la aventura de conocer y la persecución religiosa. No te lo puedes perder y si querés venir con la escuela, pueden mandar un mail a visitas arroba uns.edu.ar y recibir sus espacios. ¿Arrancamos la mañana el domingo corriendo ATR? ¿Puedo decir eso? Puedes decir eso. Y para arrancar el domingo a las corridas, el domingo 16 de septiembre a las 9 horas, está la Maratón en San Miguel. Desde el marco y las fiestas patronales 2018 de San Miguel, se va a desarrollar una nueva maratón de 2 y 9 kilómetros, organizado por la Subsecretaría de Deportes de San Miguel. La inscripción es libre y gratuito, tenés toda la info por acá y también puedes entrar a la página web del municipio. Acordate que salen desde Perón y Belgrano. Ya podés venir a visitar la muestra fotográfica Horacio Quiroga del Banquete a la Selva. Fotos de una vida. Con imágenes que muestran el especial universo del autor de cuentos de la selva, con íntimas escenas familiares junto a su mujer e hijos. No te lo puedes perder, la fotogalería de la universidad en Gutiérrez 1150, Los Polvorines. Está buenísima. Y si esta semana te vas a quedar en tu casa porque estás recontra en gripa de como yo, en este programa especial dedicado a Rodolfo Walsh, te vamos a recomendar dos joyitas que vas a encontrar en la web. La primera es una serie llamada Memoria Colectiva, el programa de televisión de la ex ESMA. A partir del capítulo 8 está dedicado a Walsh y de la recontra recomendamos porque registra el día que se inauguró una instalación artística de la carta a la junta militar en el predio de la ex ESMA. También puede verse una lectura propia de la carta hecha entre distintos periodistas. Realmente es un homenaje que no te puedes perder. La serie está disponible de forma gratuita en cine.ar. La buscas como Memoria Colectiva. La segunda recomendación que te voy a hacer se llama Proyecto Walsh y es mucho más que una página web. Se trata de un experimento periodístico en lo que se reconstruye con fotografías, entrevistas, mapas digitales y videos la investigación que el propio Walsh hizo sobre los asesinatos de José León Suárez antes de escribir Operación Masacre. Una página realmente interesante que no solo es un gran homenaje a Rodolfo Walsh, sino un reconocimiento al periodismo de antaño, el que se hacía con lapicera y libretita. Haceme caso que vale la pena visitarla. Entrás a proyectowalsh.com.ar Muy bien, muchas gracias Lalo y Carla. Nos vemos la semana que viene. Recordá que nos podés me gustear y compartir y todas esas cosas en las redes sociales. Nos vemos la semana que viene. Siempre en defensa de la educación pública y la cultura no se clausula. Y estábamos viendo las actividades para esta semana de la mano de Pau Malen con la agenda cultural. Y la performance del elenco de danzas folclóricas de aquí de la universidad con su cuadro Lucha sin sostén. Bueno y llegamos al final del programa y queremos saber hasta cuándo va a estar la muestra de Walsh en la ESMA Documentos y Testimonios. Va a estar hasta el 28 de septiembre en el multispacio. En el multispacio del campus de la universidad. Sí. En la sala de arriba. Ah, es verdad. Eso hay que aclarar. Esa es una aclaración necesaria. Yo dije lo mismo al principio del programa. Bueno. Muy bien. Así que los esperamos. Vengan a visitar la muestra y ya llegamos al final del programa. Final del programa. Recuerden, me gusta, compartir y síganos en las redes y compartan así entre todos vamos haciendo posible esta trama que estamos conformando entre todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!